La psicoprofilaxis es prepararte para algo que quieres prevenir, esto es preventivo, esto es buscar que las cosas negativas no sucedan y en el caso de la preparación para el parto es precisamente quitarte miedos, quitarte angustia, quitarte estrés, quitarte la idea de que un parto debe ser sumamente molesto, que un parto es riesgoso, que a tu bebé le va mucho mejor si es cesárea, o sea, es quitarte los mitos que se están generando alrededor del nacimiento. La mujer tiene el poder de parir, sin embargo, a raíz de los años, como han ido transcurriendo, la mujer ha perdido este privilegio, el poder parir, le han metido miedo, le han metido angustia y entonces ya no la dejan empoderarse, ya no la dejan sentir, ya no la dejan vivir, nunca vas a saber si podías hacerlo o no, si no llegas al verdadero momento del trabajo del parto. Como hemos comentado en cápsulas anteriores, que te invitamos a que las busques, las sigas, el parto en agua disminuye hasta un 98% el riesgo de cesárea, ese 2% realmente ha sido mínimo, algunos han sido por ya en trabajo del parto y dicen, no, sabes que ya, como que no me preparé bien y mejor quiero un bloqueo o quiero un parto tradicional o inclusive quiero una cesárea, el otro porcentaje que es muy pequeñito han sido bebés que sí nos han marcado la pauta, ya en trabajo del parto la frecuencia cardíaca ha empezado a variar, baja y entonces por más que la cambia de posición no se regula y es cuando procedemos ya a una cesárea estrictamente necesaria y los bebés que hacen trabajo de parto antes de una cesárea son bebés que no tienen que ir a cunero, la mayoría de los bebés que nacen por cesárea después de un buen trabajo de parto se van directo a cuarto, se van directo con mamá, de hecho tenemos una técnica que se llama la levoyer, si el bebé por alguna razón no pudo nacer por parto y tuvo que ser cesárea, el bebé se lleva a la tina a los brazos de la persona que te haya escogido como acompañante, puede ser tu esposo, tu mamá, alguna amiga y se regresa al agua para bajar el nivel de adrenalina, se ha demostrado de parte de los beneficios para estos niños que precisamente el niño que tiene menos adrenalina tiene menos adicciones de adulto, tiene menos problemas de obesidad, de colitis, de gastritis y además son menos codependientes, entonces es una razón más para hacer que nuestros pequeños nazcan de la mejor manera.